Sale el centro al segundo palo, se corta hasta ir a mala jugada. Se ha terminado el partido, es todo por hoy, buena actuación de este equipo local. Aunque sea pequeño el edificio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya peligro ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada! ¿Quién quita y desde el córner amplían la ventaja en el marcador? ¡Van a jugar el córner corto! ¡Pedazo de centro que mandó! ¡Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular! ¡Espentacular! La referida la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere que un juego activo. Me parece perfecto. De cuchara la levanta. ¡Gol! ¡Gol! La paridad le vuelve a estar presente, pero este equipo aún necesita uno más. Yo creo que justo le empate a Fernando de momento, pero claro, ahora queda ese gol que le pueda dar la victoria para subir de categoría. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Abel. La pelota que es suya. Buenísima pelota. Mirá la que mandaron. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sobramos eso! ¡Ahí está nomás! Este gol, Fernando, podría ser histórico para este club. Estamos hablando, Fernando, del gol de cabeza, que fue realmente un golazo, pero el centro fue muy preciso. El partido por ahora, dos a uno. Abel. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota, porque el otro equipo no la había. A ver en qué termina esto. Gran atajada, pero sigue el juego. Esto se va a terminar acá. Espectacular lo del arquero, ¿verdad? Yo creía que esa pelota le iba a buscar adentro. Buen balón del segundo paro. ¡Gol! Y así puede consolidar su lugar en el ascenso. Y ya están armadas las valejas, porque nadie, nadie les puede quitar este lugar. Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Y por ahora el marcador, tres a uno. Tiene suficiente espacio para continuar. Ahí está, ahí lo tiene. Se extendió golazo. ¡Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo! Era buena, buscó colocar el palo, le dice que no. Tan cerquita, tan cerquita la quiso poner el palo, que este jugó y sacó la pelota afuera. McDonald. Ahí está, sigue jugando. Balón al poste lejano. Abel. Sigue, no abandona el ataque. Entra bien, se escapa la pelota, ahora saca de manos. Ahí la tiene, recuperado el balón. A mí me parece que se está calentando un gol. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Final del primer acto en este estadio. ¡Viva! Guadugara. ¡Viva! 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 ¡Gracias! No vamos a meter en el segundo tiempo ojalá que también se mete el otro equipo porque la verdad que le están pegando un repaso formidable Hasta acá llegó la cosa para el rival Se viene y no deja de avanzar ¡Ojo al camino y avanza! ¡Ahí está y la dejo que no cuenta de terminación en la tajada! ¡La juega ahí cerca! ¡Remote! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Y ahí la tiene de nuevo! ¡Sigue ganando este reino con la pelota! ¡La volea! ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol Te digo una cosa Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había Creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar el otro no existe Hay calidad de mágico detrás de ese pase ¡Gran volea! Si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Sánchez ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión No puede mantener la pelota Pasa la marca Pinta bien Le llegó limpia la pelota ¡Goloso! ¡Ay ya volea! Un recurso maravilloso